Mujeres siguen buscando mantener su identidad y no perder esa identidad en esta gran ciudad, en esta gran orbe. Debe haber una ley que proteja precisamente el derecho a la identidad de todas las personas, a la identidad cultural y protegerla y además ayudarles a que todas sus tradiciones pervivan y que seamos parte de ellas porque todos los que estamos aquí todas las que estamos aquí hemos sido formadas por esa gran diversidad cultural que hay en nuestro país Nuestra tarea es luchar para garantizarle a la gente el derecho a la felicidad Sueña romántico, pero les quiero decir que el derecho a la felicidad solamente lo podemos tener cuando tenemos salud, cuando tenemos vivienda, cuando tenemos empleo, cuando no nos da miedo atravesar una calle, cuando no vivimos violencia, cuando no somos golpeados, cuando vamos a la escuela cuando tenemos comida ese es el trabajo que yo entiendo que nos corresponde a los que hacemos política Es realmente una escalera la que se tiene que construir porque las diferencias en las que se encuentran las mujeres indígenas en esta ciudad y en todo el país todavía son mucho más grandes que lo que las mujeres que hemos conquistado nuestros derechos en las ciudades, pero todavía las mujeres indígenas tienen grandes grandes diferencias que hay que atender es hasta que todos estemos en las mismas condiciones vamos a poder realmente crecer como país y por eso es que debe ser nuestra prioridad trabajar con las mujeres que están en situaciones de vulnerabilidad como son las mujeres indígenas y ese es nuestro compromiso Nosotras independientemente de que estemos en el Senado donde estemos no nos vamos a desconectar de la ciudad, no nos vamos a ir de la ciudad, vamos a seguir siendo gestoras, vamos a ser las primeras senadoras que nos van a ver aquí de tenis, caminando en las calles que realmente la gente sepa que venimos a apoyarles y les vamos a apoyar para que ustedes logren meter en el presupuesto de la ciudad porque ese es el presupuesto que les puede apoyar, un presupuesto que tenga que ver con reparación estructural de sus viviendas porque no lo vamos a poder impedir no lo vamos a poder lograr, perdón si ustedes no tienen ese presupuesto gracias por ver el video